Tic Tac de María Isabel en semana Suena el primer Tic Tac de hoy miércoles 22 de marzo en semana y suena por los lados del escudo nacional porque ayer decíamos que 18 gobernadores y alcaldes lo habían desempolvado para enviarle un mensajito al gobierno recordándole las dos sencillas palabras del lema del escudo libertad y orden Estos mandatarios están preocupados por el incremento del desorden público en sus regiones y resolvieron entonces recordarle así al gobierno que el ejército y la policía deben estar patrullando el territorio y protegiendo a la población y no acuartelados en espera de que las bandas criminales cumplan los tales ceses al fuego que firmaron supuestamente con el gobierno en una muy mala estrategia ideada por el presidente Petro y su comisionado de paz Danilo Rueda para moldear su muy romántica paz total es que no hay nadie que no quiera esa paz total pero muchos son los que no tienen la menor intención de renunciar a sus actividades ilegales millonarias para acogerse a sus beneficios pero sin ningún compromiso previo el gobierno del presidente Petro resolvió poner fin al confrontamiento armado pactando este cese al fuego y convirtiéndose en una verdad de aquí para allá pero en una mentira de allá para acá es decir, el Estado cesó el fuego pero las bandas criminales no de manera que pues pedirle al presidente que garantice la libertad y el orden no tiene absolutamente nada de malo pero súbitamente desempolvar el escudo nacional se volvió subversivo desde muchos sectores saltaron a decir que libertad y orden son dos palabras que auguran los planes de un golpe de Estado que se prepara contra el presidente Petro y le añadieron la palabra blando golpe de Estado blando eso que diablos querrá decir que los planes consisten en querer tumbar al presidente Petro con cariño y con ternura o que lo quieren tumbar un poquito apenas pero no mucho o que lo quieren tumbar por horas y no por tiempo completo o que simplemente lo están amenazando con tumbarlo y nada más no tienen intenciones de llegar a ello nadie sabe que es un golpe de Estado blando pero muchos actores como el senador Humberto de la calle y el politólogo León Valencia salieron a decírselo al presidente de frente ese cese al fuego fue un error una chambonada dijo incluso el doctor de la calle le faltó método y faltaron previamente reglas claras para negociar hoy resulta sí, claro que las organizaciones ilegales le raparon al gobierno la mano cuando este les ofreció que dejaría de disparar y se le quedaron con ella porque no cumplieron con su parte de hacer lo propio pero no nos equivoquemos mientras el escudo nacional no se derogue libertad y orden no pueden ser ni pueden interpretarse como palabras subversivas claro que si el presidente quiere su ministro de Hacienda aún está a tiempo para meterle al proyecto del plan de desarrollo lleno de facultades especiales para el presidente el añadido de una facultad especial para derogar el escudo nacional de manera que en este país no se vuelva a hablar ni de libertad ni se vuelva a hablar de orden no se vuelva a hablar no se vuelva a hablar